mmm Buenas noches Estamos echando un frijolazo un frijolazo con este con cáscara de limón así me enseñó mi mamá a comer mmm esta es la mera comida pues cual chorizo, cual longaniz este es el chingón y más hay que cuidarse ahora por eso es que yo aguanto pues está el contravirus y pues obviamente este como yo como yo puro frijol, pura cosa natural aguanto yo ajá por eso es que sano estoy yo nada más es contravirus mi cuerpo y pues contentos saluditos a todos los oaxaqueños los que viven en el pueblo pues saben que onda este puro frijol con este con limonazo cáscara de limón mmm sabroso cual hay que ser alegres con lo que uno tiene en la vida saluditos a los oaxaqueños que andan allá en en Oaxaca jajaja ah bueno contentos pues ajá dije yo este voy a grabar un ratito voy a saludar a los fans para que vean que estoy comiendo frijol pues ajá aquí no comemos chorizo no comemos longaniz no comemos carne ajá puro frijol con cáscara de limón école pues ajá aquí está el limón mira si no saben comer frijol con limón pues tienen que meter su uña en el limón y va para adentro ajá cual sufrir pues nada más el problema es que no tengo yo esta tortilla grande ajá y ya saben ustedes que en el pueblo pues la gente este bueno hay tlayudas no pero aquí la capital no hay así triste me siento yo entonces yo creo que ya voy a pedir unas tlayudas para que me manden ajá claro que sí disculpen amigos no ando yo leyendo los comentarios ajá así es que estoy cenando pues ajá chingón no este un frijolazo con unas chilenas de fondo cual sufrir ajá cual sufrir pues hay que cenar hay que cenar contentos ajá porque si uno cena triste pues está triste está feo ¿no? mejor hay que cenar contentos alegres claro que sí ajá gracias a todos los que me están diciendo provecho ajá si contento me siento yo ajá contento me siento yo a mí me están diciendo provecho ajá ajá école pues sí pues ajá saludos para mis fans oaxaqueños ya no tiene calda mi frijol ajá no pasa nada pues ajá claro que sí cual covid es pura vida ajá 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 sí está caliente fuertes los aplausos ya terminó la chilena ya ajá 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 en el GABA, los que están allá en este... Te vas a pedorear en la cama. No pasa nada, pues. Como no tengo yo esposo, me he hecho yo mi pedo, me tapo yo mi cara, llórale, pues. Hay que jalarle hasta adentro. Ajá. Hay que ser humildes en la vida, amigos. Ajá, sí. Claro que sí. No, no, no. ¿Ya me siguen en YouTube, amigos, o no? Ya muy pronto iré ya a mi pueblo. Yo voy a grabar unos videos en mi pueblo. Les voy a presumir mi pueblito. Puros pueblos chingones ahí en Oaxaca. Ajá. San Martín Pera, Santa Catarina, San Baltazar. Ya no me acuerdo qué otros pueblos. Ajá, sí. Claro que sí. Claro que sí, mis amigos. Aquí andamos cenando. Ajá. Tienen que comer saludable, amigos, porque si comen carne, ahí está el virus. Ajá. Ahí aparece el virus, ahí está el virus. Mejor hay que comer saludable. Ajá. Aquí andamos, estoy cenando yo con mi sobrinita nada más. Ajá. Mi sobrino también está comiendo frijol, pues, con cáscara de limón, le digo. Ajá. No hay otra cosa, le digo. Ajá. Lo que Dios nos dio, nada más, le digo. Ajá. Digo, alégrate, le digo. Gracias a Dios, tenemos frijoles, le digo. Ajá. Porque hay gente que no tiene nada en la vida, le digo yo. Ajá. Sí. Hay que ser agradecidos en la vida. Ajá. Ajá. Qué tal hables, listotes. Ya hecho, faltó unos guajes pa' que amarre, dice. Sí, sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? Ajá. Nan, 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 nan. Nan, nan. Así comemos los de San Balta, dice. Los que no saben por qué se come la cáscara de limón, así comemos los del pueblo. Bueno, en mi pueblo yo creo que así le damos. Ajá. O todos los que vivimos en el pueblo, así le echamos. Contentos. Ajá. Mmm. Frijol de la sierra, ¿eh? Ajá. Si quieren saber qué estoy comiendo, aquí está era el frijolazo. Frijolazo, como comemos allá en el rancho, en el pueblo. Los que viven en la capital, pues, pura carne, puro huevo. Ajá. Ya se van a acabar las tortillas. A ver, sobrinita, ya. Caliente otras cuantas, por favor. Ajá. Caliente pa' tu tío otras cuantas. No soy tu chacha, mi sobrin. Bien grato, mi sobrin. No me quieras de cenar. Ajá. Mmm, mmm, mmm. Arriba el frijol del rancho y arriba la cáscara de limón, amigos. Ajá. Gracias a todos los que me están dando este... Este, gracias a todos los que me están diciendo este provechito. Ajá. Con un té de té limón. Mmm. Ah. Sabroso. Ya da más de bailar, ya. Están las chilenas de fondo, eh. Ajá. Me faltó muchas cosas todavía para aquí, para completar la cena. Me faltó el palo de chile. Chile tusta. No tengo yo chile tusta. Ajá. No ha venido mi mamá todavía. Entonces, nada más hay chile. Chile verdera. Ajá. Espero que no pique. Ja, ja. Ay, Dios mío, sí pique. Ya voy a empezar con mi hipo ahorita, ya. Ay, mejor vamos a comer frijol para que se... Para que no pegue. Ajá. Mmm. Saludos para Perla, para Frey. Para el compa Diego. Ajá. Hierba santa con eso, dice. Sabroso, pues. Claro que sí, mis amigos. Aquí andamos. Ajá. Así esté. Apóyenme ustedes, amigos. Danle en like a mis videos. Compártenlo. Chinges y más, no pasa nada. Ajá. Si les gusta, pues. Ajá. Yo creo que les gusta mi video, por eso es que me están viendo. Por eso es que le dan like a mi video. Ajá. Contento me siento yo que la gente me vea. Ajá. 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 Saludos para todos los que me están inscribiendo. Discúlpenme, no ando leyendo, no ando yo leyendo los comentarios. Ajá. 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 ¿Cuál sufrir, pues? Ajá. ¿Me voy a pegar una cáscara de frijol mi diente? No. No quedó. Eh. Eh. Ahí está, pues. Querían ver con cáscara de frijol mi diente. Ahí está, pues. Contentos. Y llegaron los pelones, Misa. Los number one. Los number one. Arriba los number one. Y échale el rayón. Faltó un quesito del rancho, dice. Sisiar, ¿no? ¿Vas a tener un olivón? ¿Vas a tener un olivón? Solamente, párate. Amigos, yo creo que, este. Ya me voy. Voy a seguir cenando, ¿sale? Vale. Este, provechito a todos los que andan cenando. Les mando yo un saludo. No sé si guardar este video. A ver, dale. Me encanta si guardo el video. Si no, pues ya, este. Lo voy a eliminar. ¿Qué dicen los fans? De voladas, pues. Se va a dar fuerza. Entonces, voy a este. Voy a guardar los videos. No pasa nada, ¿sí? No hay que sentirse menos si venemos del pueblo, amigos. O de un ranchito, lo que sea. Hay que sentirnos orgullosos. Puro frijol como yo. Por eso es que flaquito, flaquito está ahí. Cachorro, cachorro, me veo. No, sí, harta. Ajá. Saludos, amigos. Gracias. Voy a guardar el video para los fans, ¿sale? Porque, este. Lo pidieron. Y yo hago yo los que fans quieran. Gracias por el apoyo, amigos. Suscríbanse a Yashio Martínez Oficial en YouTube. Ya pronto voy a subir videos del pueblo, de mi pueblo. Pero suscríbanse. Así quedamos, amigos. Así quedamos, amigos. ¡Gracias!